Bueno, vamos a empezar con este pleno extraordinario urgente de segunda convocatoria, porque ayer fue la primera, no hubo quórum y como dice la ley, hay dos días para convocar, pero bueno, mañana es día inhábil para la Administración, por eso lo celebramos hoy. Entonces, bueno, el cambio es... La continuación de la urgencia, la urgencia viene motivada por la necesidad de adoptar acuerdos para poder efectuar pagos urgentes que no cuentan con consignación presupuestaria, según el estado de ejecución del presupuesto, ratificación de la urgencia. Y el segundo es la aprobación del expediente de modificación presupuestaria transferiendo crédito de las partidas de inversiones a partir del capítulo 2. La memoria justificativa de la modificación presupuestaria para el pleno extraordinario y urgente de fecha 22 de octubre, o sea, en este caso había que cambiar la fecha, ¿verdad? Sí, sí. Visto el estado de las partidas presupuestarias de gastos del año 2017 y siendo necesario dotar las partidas de retrovolución de personal a la casa de niños y actividades culturales en una cuantía de 2.000 euros partidas capítulo 1, programa 323 a 340, y dotar de unos 15.000 euros al grupo de partidas del capítulo 2 del programa 920, 500 euros para la dotación de material de gimnasio y 300 euros para arreglo de ascensor de la Casa de la Cultura. Se propone al pleno minorar la partida de inversiones en la cuantía de 17.800 euros. Gracias. Gracias. Vamos a votar la gratificación. Votas, por favor. Gracias. 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 Vamos a ver, el tema de la partida de 920, bueno, conlleva una cantidad de, me imagino que lo tendréis ahí, ahora mismo es bastante amplio, porque tenemos problemas ahora mismo de todos, no hay consignación ni siquiera para comprar una junta, que hace falta, por poner un ejemplo, una junta del camión, creo, y de la máquina otra. Y no hace falta, no tenemos dinero ni consignación para comprar gasoil, no tenemos dinero para pasar la ITV de los vehículos, hay una serie de cosas, es cierto, se lo preguntaba antes de entrar aquí a la secretaria, porque es verdad que yo tampoco lo entendía muy bien como se había puesto al final, pero bueno, es verdad que la suma de los 15, los dos, los 500 euros, debería de entrar también en esta partida, yo no sé si los 500 euros también debería entrar a la partida 920 o eso, la de los 500 euros de material de gimnasio y 300, no, es otra partida. Vale, 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 yo aquí me pierdo un poco. Entonces, bueno, el tema es, el caso es este de hacer estas, para todos esos gastos, porque ahora mismo… Personal, no, los 2000 euros es porque resulta de que en la partida hay una nómina que creo que es de, si no me equivoco, de Seila, ¿sí? Que no estaba ni, esa chica que ha entrado hace poco en el colegio, no estaba ni, no estaba ni, entonces no tenemos ni dotación, ni se reconoce para pagarle la nómina, entonces se ha hecho estos 2000 euros para pagar su nómina. Y el resto es para la partida y para todos estos temas que te he dicho. Nada en concreto, pero para gastos generales, de todo, que es la partida 920 que es bastante amplia, por eso hemos dicho esa partida. Es lo que, por lo menos a mí se me ha ocurrido y me ha dicho la secretaria que, bueno, que es el único sitio donde se puede quitar, que es de la de inversiones. Bueno, pues de inversiones, de ahí se ha sacado también, como sabéis, los 15.000 euros de CESPA, se han sacado también los 15.000 euros de, creo entender también, son así que me corrija la secretaria, los 60.000 también para pagarlo del cementerio, ¿sí? Y una cosa imprevista, por eso eso ha sido una cosa que no estaba prevista, ¿no? Pero bueno, se ha sacado de inversiones y ya está. Y así es. No hay nada más. Entonces, bueno, estábamos paralizados porque ha sido el motivo de que, vuelvo a repetir, ¿no? Incluso lo más elemental, que es cosas para trabajar los trabajadores, pues no teníamos ni para ello, ¿no? Entonces, bueno, esta es la urgencia y esto es por lo que… Bueno, ya me has aclarado este día que yo tuviera y lo único que me da lo mismo antes de la votación que después, pero me gustaría dar lectura a un pequeño documento que he traído en relación al cambio de parte de la presupuestaria, porque he echado de en falta que se dotara para personal, pero bueno, entiendo que es una decisión lógicamente vuestra. Entonces, bueno, simplemente quiero dejar una serie de ideas encima de la mesa, a raíz de que no está ese cambio hecho. No sé si te parece que me conozco ahora o después. Bueno, vamos a votar primero, si te parece, ¿no? Sí. ¿Votamos? ¿Votas a favor para el cambio de…? Y bueno, no sé si… Yo, fácil, solo tengo que estar registrado para que no tenga que estar tomando nota de lo que leo. Y entonces, bueno, relativo al cambio de partida presupuestaria que hoy, por necesidad urgente, se ha aprobado, nosotros queremos exponer que, habiendo sido convocados a esta sesión plenaria extraordinaria y urgente, queremos hacer constar lo siguiente, que no vemos en este cambio de partida presupuestaria ningún cambio de la partida correspondiente a personal, por lo tanto, entendemos que el trabajador que lleva 24 meses seguidos trabajando en el ayuntamiento y que, en caso de que se renovara, sería renovarle como personal indefinido no fijo hasta que se concurriera a la plaza, como no vemos cambio de partida ni aumento de crédito, pues entendemos que la decisión que ha tomado, no sé si el coche de personal o el coche de que tiene las competencias es no renovarle, no hacerle indefinido en este caso. Entonces, entendemos que se ha optado por esta segunda opción de la que hablamos, dado que tenemos conocimiento de que se le ha informado al trabajador de su no renovación. El motivo simplemente es que no hay partida presupuestaria, es decir, no es que no haga falta en la plantilla, no es que sea un mal trabajador, sino que no hay dinero. Entonces, ¿por qué hay dinero para pagar a dos arquitectos? ¿Por qué hay dinero para pagar a dos asistentes sociales cuando una es oficial de la mancomunidad del 2016 y otra no sabemos qué competencias tienen? ¿Son necesarios estos puestos duplicados en un ayuntamiento de 2.000 habitantes o son capricho y voluntad de alguien? El dinero con el que se les paga es dinero público que no debiera atender a nada más, que no fueran necesidades del municipio, proyectos sostenibles con inversión y consignación previa. Ante esta decisión que le compete al jefe de personal, el señor alcalde Francisco Galera, entendemos que esta plaza quedará vacante en unos días y no será cubierta por ninguna oferta pública temporal, dado que los desempeños de este trabajador no son temporales, sino son de carácter fijo, para servicios de mantenimiento del municipio. Por tanto, solo queda la opción de concurrir a esta plaza públicamente, siendo los consecuentes con el acuerdo plenario adoptado en la sesión plenaria del 19 de octubre, al aprobar la RPT municipal. Solicitamos que esta concurrencia de plazas sea consensuada con comisiones obreras y con los enlaces sindicales, para evitar que se cree una plaza de competencias que no sean las necesarias para el servicio que se debe prestar, y evitar así lo que ha vuelto a suceder, que es no hacer coincidir las categorías profesionales con los desempeños de los trabajadores, mermando así sus derechos laborales y sus futuras pensiones, al no cotizar por ellos lo que se debe. Muchos son aún los trabajadores que se encuentran en esta situación. Por favor, no hagamos que la situación aumente y utilicemos los recursos públicos para ir poco a poco subsanando deficiencias y generando garantías a los trabajadores municipales y, por tanto, a todos los vecinos. No entendemos muy bien cómo se van a realizar los servicios mientras esta plaza se concurre, que entendemos que será una vez que se apruebe el nuevo presupuesto del 2018, estando a finales de octubre y no teniendo constancia del mismo por estos concejales. Hasta este momento, ¿cómo se van a atender los servicios mínimos indispensables para el mantenimiento del municipio? Si ya la plantilla es excesivamente justa, tanto en mantenimiento como en jardinería, y esto hace muy complicado el mantenimiento sin tener ayuda de contrataciones subvencionadas como en otros municipios y dedicando a algunos trabajadores al mantenimiento para hacer una pista de skate, cuando no hay partida presupuestaria ni para leche o galleta de nuestros niños, ¿cómo se piensa en cubrir las necesidades básicas de mantenimiento y limpieza? Deberíamos de ser más consecuentes y menos populistas a la hora de emprender proyectos sin recursos y sin personal, mermando lo que tenemos que ni siquiera alcanza para cubrir todas las necesidades. No se puede, por tanto, culpar a los trabajadores, pues ni son suficientes, ni están bien organizados, ni tienen las tareas definidas, y afecta a todos los vecinos y, por supuesto, a ellos mismos, pues parece que no son suficientemente eficientes en sus labores por culpa de las malas proyecciones y las malas decisiones de los gobernantes, que anteponen cuestiones personales y políticas a las verdaderas necesidades del municipio una falta de responsabilidad total. Las personas que toman decisiones que afecten a terceros debieran ser lo suficientemente responsables y tener la suficiente cordura como para no prometer lo que no se puede realizar y para lo que no hay recursos suficientes. La situación de desgobierno actual no puede ser excusa para seguir tomando decisiones equivocadas que tendrán consecuencias en un futuro inmediato y no presentar un presupuesto que entendemos debe estar ya hecho a falta de trámites legales. Muchos problemas que hemos visto en estas últimas semanas quedarían resueltos con la aprobación de un presupuesto que englobe todas estas necesidades. Yo quería contestar, vamos a ver, creo que no es el pleno, primero, que no es el pleno para, bueno, es el pleno para que estaba convocado para esto nada más, ¿no? Pero hay un tema que quiero que sepa, primero, todos los concejales, vecinos y todo el mundo general. Si algo nos preocupa, y lo sabéis muy bien, a mí creo que al que está aquí también, Paco Gala, es el tema de los trabajadores. Yo, personalmente, cuando este trabajador ha venido a decir, bueno, pues claro, porque es un drama, es un drama cuando alguien pierde su trabajo y alguien pierde, en este caso, y por lo tanto, nos hemos visto atados de pies y manos, y lo primero que he hecho es solicitar un informe a la secretaria interventora, la posibilidad de, tanto a la secretaria interventora como a la gestoría, la posibilidad, si podíamos tener continuidad este contrato. Yo lo voy a leer, igual que tú has leído esto, lo voy a leer, porque quiero que quede constancia, porque además es lo que nosotros no podemos estar, o sea, estamos atados de pies y manos a la hora de tener continuidad este contrato de este hombre. Informe que emite doña María de la Mercedes Sánchez Fernández, secretaria interventora del Ayuntamiento de Frenes de Torote, a petición verbal del señor alcalde, el día 27 de octubre del 2017, con el carácter de urgente en relación a la posibilidad de prórroga del contrato de don Daniel de la Sierra Ramírez. Por la gestoría administrativa, se informa que el mencionado trabajador ya ha presentado servicios con distintos contratos temporales y puestos de trabajo como jardineros y operarios de mantenimiento desde el día 11 del 11 del 2015, y que, en base a lo dispuesto en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, don Daniel de la Sierra, a fecha 8 de la 11 del 2017, lleva acumulados 24 meses, por lo que no sería posible su continuación con un contrato de duración determinada, ya que adquiriría la condición de trabajador fijo. La condición de personal laboral fijo legalmente solamente puede conseguir tras la superación de un proceso selectivo, que pueda ser oposición, que puede ser oposición o concurso, oposición libre o concurso, en el que deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad. Así viene establecido en el artículo 391 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en su disposición adicional, 34ª literalmente dispone. Disposición adicional, 34ª, exigencia de responsabilidades en las Administraciones públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral. 1. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativas reguladoras de la contratación laboral, así como de acuerdo con las previsiones de las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53.1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal de servicios de las Administraciones públicas y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. 2. Los órganos competentes en materia de personas en cada una de las Administraciones públicas y en sus entidades que conforman su sector público e instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial verarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido, no fijo. Asimismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido, no fijo, a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez vengan con un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ella se derive de una resolución judicial. 3. Las actuaciones irregulares de la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos requeridos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones públicas. 4. Las Administraciones públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal. 5. La presente disposición que tiene vigencia indefinida y surtirá efecto a las actuaciones que se lleven a cabo tras su entrada en vigor se dicta a la amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones públicas y el sistema de responsabilidad en todas las Administraciones públicas. Respecto a la consignación presupuestaria en junio, se practicó retención de crédito por importe de 10.206 euros para el pago de las nóminas de este trabajador hasta final de año, existiendo un crédito disponible de 2.923 euros de retribuciones y 174 euros correspondientes al 1% de subida salarial, que aún no ha sido pagado a ningún empleado público por falta de resolución de los órganos políticos al respecto. Es cuanto tiene. Entonces, a través de esto es imposible. La plaza se puede sacar, pero tendrá que concursar él con todo lo que quiera concursar. Entonces, por eso digo que es imposible, o sea, ha sido imposible prorrogar ese contrato. Por la parte, por lo menos, que nos corresponde... Yo con el permiso del presidente una respuesta rapidísima. Soy conocedora de lo que ha estado leyendo, pero el problema se ha generado ahora porque no se ha hecho correctamente lo de antes. Nosotros, antes de irnos, aquí se hizo una publicación de un puesto de oficial de Primera era con un contrato de 9 meses renovable a indefinido hasta que se concurriera la plaza y la mayor puntuación la tuvo este trabajador del que hablamos. Tenía unas cartas de méritos que creo que además luego alguien le ha dado alguna más. Es decir, está constatado que es un buen trabajador porque diferentes equipos de gobierno lo constatan. En ese momento, cuando se le tuvo que renovar, se le renovó, pero casuísticamente no manteniendo la publicidad que se hizo. Se saltó la publicidad que hizo esta administración porque se le contrató como jardinero con una categoría profesional que no tenía nada que ver con lo que él había estado desempeñando porque igual que desbroza, hace otras cosas, pero lógicamente la administración se ahorraba dinero porque eran 12 pagas en lugar de 14 y era un salario bastante más bajo del que estaba cobrando con el contrato anterior. Pero sin entrar en esto, lo cierto es que esta persona había participado en un concurso que era 9 meses de condiciones y el siguiente, la renovación, si era apto, era indefinido hasta que saliera la plaza. Este concurso fue consultado fuera de la administración. Si era legal, si no era legal, si se podía hacer. ¿Por qué? Porque la única intención del equipo de gobierno anterior era ir poco a poco dando solución al problema que había, que todos conocemos, de los contratos en fraude de ley de los trabajadores y no queríamos que eso se fuera engrosando. Entonces, bueno, se nos asesoró y se nos dijo, pues cuando tengas que contratar a alguien, contratalo en estas condiciones y por lo menos vas quitando esas obras y servicios indefinidas que dan lugar a un contrato en fraude de ley y luego se concurre la plaza. Es decir, que si en ese momento hubiéramos renovado, como decía el procedimiento que nosotros hicimos, este trabajador ahora no tendría ese problema, el ayuntamiento no tendría el problema de tener que esperar hasta concurrir la plaza y quedarse sin un trabajador en plantilla, la persona que sea encargada de esa área no tendría el problema de verse con un trabajador menos, etc. O sea, que yo creo que yo entiendo lo que pasa ahora, pero el problema es que hace nueve meses no pasaba esto y se podía haber tomado otra determinación. Y se tomó la determinación de tirar, en lugar de por el camino continuado que se había estado trabajando para hacer las cosas bien, por el camino del medio. Le cambio el contrato, le vuelvo a renovar otros pocos meses, sabiendo que esos pocos meses iban a concluir en 24 al final. Es decir, o no se ha proyectado bien, o ha habido una negligencia o no había intención de renovar. Yo no sé lo que ha pasado, pero desde luego que ahora no es una cuestión de que la gestoría de la intervención nos diga que no se le puede renovar. Ana, eso es un tema, cuando ocurrió el tema de que le cumplieron los contratos que le hicisteis vosotros, siempre todo aquí se ha hecho, yo por la parte que me corresponde y cuando se ha hecho cualquier contrato, lo primero que hacemos es consultar con la gestoría, que para eso está, la gestoría para eso está. Y lo que nos dice solamente, la única posibilidad que hay de contratar es hacerle un contrato de seis meses y en otras condiciones, o sea, a este trabajador, seis meses. Entonces se le hizo, sabiendo, claro que sabíamos que iba a llegar a 24. Yo, claro que lo sabíamos. También es verdad, también es verdad, hay que reconocer, y así se lo ha hecho saber a él, cosa que no ha ocurrido, es de que en estos seis meses, en los cinco que hemos estado negociando, que había la posibilidad de que hubiese terminado de negociar el convenio, y en el convenio cabría todo esto, todo esto que estamos aquí, todos estos problemas, que lo tiene que solucionar el convenio. El convenio de ellos tiene que solucionar todo, porque el convenio, como bien debe de saber, pues bueno, se puede recoger todas estas irregularidades o para darle forma al trabajo de los trabajadores. Cosa que no se ha terminado el convenio, está ahí todavía, bueno, se hizo la RPT, el convenio está hablado solamente, está negociado hasta ahora una parte, nada más, pero claro, y la ha pillado, mala suerte. Es decir, otra cosa, claro, venir aquí ahora mismo, creo también, bueno, aunque estemos hablando, estaba hablando, pero este pleno no está convocado para esto. Mira, sabes lo que... Que a mí no me importa estar hablando, cuidado, pero que creo que... Está convocado para esto porque se supone que es solo para aprobar un cambio de partida, pero la realidad es que este cambio de partida se podría haber hecho algo más. Creo que, bueno, el tema está como está, que duda cabe que, bueno, pues todo eso que has dicho, yo la verdad lo ignoraba, que tenía ese tipo de contratos, porque no nos ha dicho nadie nada, ni la gestoría, ni nadie. Solamente se le puede contratar seis meses más y cuando termina seis meses más, finaliza. Pues bueno, pues no, no. Una parte que... No, no, no. En el expediente del trabajador figura el procedimiento de selección por el que se le contrató la última vez. Ese procedimiento de selección tiene una publicación, que estaba todo en su carpeta. Ahora, si luego ya no está, ¿sabes? O sea, yo no pretendo culparte a ti, ¿me entiendes? Pero que yo, alguien, alguien no ha revisado bien la documentación, porque si ahora todo el mundo dice que es un trabajador maravilloso y que debiera de estar aquí, pero que no se puede, porque son 24 meses y ya no se puede hacer nada. Es que hace nueve sí se podía, porque es que se preparó precisamente para que no hubiera problema con él o con el que fuera. O sea, el trabajo no estaba dada, concursó públicamente con un trabajo temporal de nueve meses más renovación. Y se presentaron X candidatos, los que fueran. Que lo sacó él como lo podía haber sacado otra persona. No se trata de defender a una persona física con un DNI, sino a un trabajador municipal que ha tenido una opción y que yo desconozco por qué no se ha hecho esa opción cuando se dejó planteada, hecha, aprobada, publicitada y con todo legal. Bueno, si os parece, damos por concluida la sesión. Gracias. Gracias.